Gracias por su preferencia en a las 8.45 y estamos ya con la segunda entrevista. Hoy estaremos conversando sobre los retos de la innovación social y empresarial en Guatemala y nos visitan los señores Joan Mele, subdirector de la Triodos Bank de España y el señor Reginaldo Haslet Marroquín, migrante guatemalteco que también promueve la innovación. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados que son de lujo esta noche y pues Mariano, quiero que vamos a empezar con la primera pregunta para ellos y es la forma en que el Banco Triodos está financiando temas culturales y esta banca ética que le llaman y yo quisiera empezar con el señor Mele. Bueno, el nombre de banca ética nos lo puso la gente, el nombre del banco es Triodos Bank que significa tres caminos porque el banco ya en el año 1971 en Holanda cuando comenzó quiso invertir el dinero que le llega de los ahorradores en tres grandes sectores uno es el cultural, el otro es el medio ambiental y el sector social porque son ámbitos en los que la banca tradicionalmente no tiene mucho interés pues porque no lo conoce, quizá le da miedo o porque tiene poca rentabilidad son sectores que son rentables económicamente pero sobre todo socialmente entonces la idea es que el dinero que llega de la gente mientras ellos no lo necesitan sirva para ayudar a transformar la sociedad esto parecía una utopía, se ha convertido en un caso de éxito vienen cientos de miles de clientes y hoy incluso en la Harvard Business School o en IPADE o en otras escuelas de negocios lo están estudiando como un nuevo fenómeno es decir, hacer negocio pero que ganemos todos o sea, cambiar la sociedad a través de un uso consciente del dinero a mí me llamó la atención este concepto de que las personas no piensen solamente en las ganancias sino que piensen también en poder ayudar y el tema es que la mayoría de las personas siempre piensan en las ganancias siempre piensan en ver la rentabilidad de su dinero ¿qué motivación tienen las personas para poder invertir en un banco en donde no van a ganar la mayor cantidad de dinero sino van a ayudar a otras personas? bueno, tampoco van a perder lo que pasa es que ya la banca se ha encargado durante años de hablar no solo de la publicidad, de la rentabilidad y nos seducen con un tanto por ciento pero el mundo no está bien o sea, estamos en el siglo XXI nunca como ahora hemos tenido tantos recursos científicos, técnicos y económicos tenemos el planeta a borde del colapso y una situación de diferencia social en el último foro de Davos decían que el 1% de la población mundial ya tiene más recursos que el 99% restante esto hay que cambiarlo habrá que cambiarlo de muchas maneras una es pensando a quién sirve mi dinero mientras yo no lo utilizo pensar que voy a ganar mucho dinero es un error si usted tiene millones quizás sí pero para un ahorrador normal cuando tú se lo explicas y esta ha sido mi experiencia de dar 200 o miles de conferencias la gente dice, es verdad yo lo que quiero saber mi dinero mientras yo no lo uso a quién va a servir y prefieren una rentabilidad social que económica luego descubren que tampoco pierden dinero pero lo importante es cambiar un poco esta mentalidad de yo, yo, yo y pasar a nosotros porque es una nueva época que requiere una visión más global de la sociedad si no, no tenemos salida señor Marroquín, muy buenas noches bienvenido nuevamente ¿qué mensaje le trae a usted a las personas que lo van a escuchar y que en este momento lo escuchan en la noche a partir de las experiencias propias que ha tenido usted? primero que todo pues muchas gracias por esta oportunidad el mensaje central realmente es traer una nueva forma de pensar no solamente en el aspecto económico que estaba hablando John Mellé sino también ese mismo concepto aplica casi a todas las industrias en las que trabajamos hoy entonces el mensaje nuestro es en la agricultura es en la seguridad alimentaria es en soluciones permanentes a la pobreza y pasar esas soluciones en los recursos que ya tenemos en nuestras comunidades en este caso hablamos de recursos subutilizados en nuestras comunidades rurales especialmente que pueden generar muchísimo superávit muchísimo valor y que actualmente se están explotando destruyendo y al final nadie gana con ese tipo de estrategia señor Marroquín un discurso similar escuchamos hace un par de años y de hecho la política agropecuaria agrícola de Guatemala está fundamentada en el concepto de una economía familiar sustentable ¿hay diferencias similitudes a lo que en Guatemala se promociona como economía familiar campesina sostenible o a lo que usted está impulsando? hay similaridades yo soy de Guatemala pues o sea nací en el progreso en San Arate nos mudamos al Petén cuando tenía cuatro años estudié en la escuela de agricultura en la escuela nacional central de agricultura acá entonces todos estos conceptos estos de la agricultura familiar de la economía familiar todo eso lo manejamos en mi propia vida para salir de la extrema pobreza en mi propia familia ¿no? entonces la diferencia ¿pero dependió usted del Estado de los aportes de los subsidios del Estado o por generación propia productividad es que salió adelante? exacto esa es la gran diferencia nosotros salimos de la pobreza porque logramos encontrar formas diferentes de utilización de los recursos que teníamos en el Petén cuando todos los vecinos estaban talando sus bosques quemándolos y todo eso nosotros estábamos resembrando y estábamos cultivando un retorno permanente en nuestras tierras entonces el concepto hoy en día es el mismo solamente que avanzado en cuestiones de ciencia de tecnología ya aplicándole modelos modernos de economía ya no estructurados en una base extractiva que destruye y al final de cuentas pues terminamos todos más pobres entonces si hay una diferencia con la economía familiar agrícola que aquí se maneja no es subsistencia pongámoslo de esa forma estamos hablando de nuevas industrias basadas en la ciencia moderna en lo que tenemos ahora de la biofísica actual y todo esto un interesante tema pues la verdad es que tenemos aquí el libro que usted ha escrito y es In the Shadow of Green Man y es básicamente esta teoría de la cual se puede vivir de una economía sustentable por medio de la agricultura pero nosotros vamos a continuar con esta entrevista después de una pausa ya volvemos con ustedes a las 8.45 y continuamos con esta interesante entrevista y estamos hablando sobre los retos de la innovación social y empresarial vamos con el señor Mele quien nos tiene la información sobre este evento que van a realizar en Guatemala en donde van a hablar de estos temas tan importantes efectivamente mañana por la tarde y el jueves todo el día en el teatro Miguel Ángel Asturias va a tener este evento esta cumbre de iniciativa social y empresarial durante encuentros disruptivos donde lo que pretendemos precisamente es encuentro humano o sea estamos en un momento que tenemos que hacer un cambio un cambio donde tiene que participar todo el mundo desde diversos sectores yo vengo del mundo financiero y del mundo agrícola personas que nos encontremos con la voluntad de cambiar de salir de la situación de confort en la que estamos pues a palabra disruptivo vamos a romper pero no un romper de hacer daño sino vamos a romper con nuestra comodidad y vamos a poner todo nuestro talento todas nuestras capacidades para construir juntos un mundo mejor y esto no es utopía yo vengo a dar testimonio precisamente porque soy banquero cuando hablas de un mundo mejor parece teoría no, no, soy banquero y lo hemos hecho con un banco y si un banco puede cambiar puede cambiar todo el mundo y yo estoy viajando por toda Latinoamérica me estoy encontrando miles de personas miles de personas que están luchando por este cambio entonces yo invitaría a la gente que visiten la página de Social Lab que es los que están organizando el evento que vengan es gratuito el encuentro que vengan nos encontraremos y en el encuentro humano surge primero surge una conciencia de cosas que no conocíamos surge el entusiasmo de trabajar juntos y espero que surja el compromiso de cada uno poner lo que pueda para cambiar el mundo entonces sobre todo mañana habrá más actividades quizá artísticas de cine el jueves todo el día completo habrán muchas actividades conferencias encuentros presentaciones de proyectos yo creo que es una gran oportunidad para este país lo acabo de descubrir es un país con un potencial humano y natural increíble falta que la gente lo descubra y se lo crea y diga vamos a hacerlo y colaboraremos todos habrá gente de la empresa gente de banca gente política o sea entre todos vamos a hacer este un principio de un cambio un encuentro disruptivo pero positivo con confianza señor Marroquín de su experiencia de vida ¿qué va a compartir con los connacionales? primero que todo estamos en encuentrosdisruptivos.com y este es un evento para que participe toda la población viene gente de todos los departamentos bueno departamentos lejanos y todo esto entonces lo que yo voy a compartir es como lo titularon los compañeros de Social Lab la revolución de la gallina les decimos y para darles una reseña nosotros iniciamos este sistema en Estados Unidos con conocimientos guatemaltecos por supuesto de nuestras escuelas y todo esto pero la idea fue buscar una forma disruptiva literalmente de introducir la comunidad migrante en los Estados Unidos al sistema agrícola convencional entonces venimos de que a ver de que hay una hay una una coraza que protege muchos de los sistemas ya establecidos y no permiten el ingreso de nuevos de principiantes de empresarios nuevos entonces nosotros diseñamos un sistema en donde utilizando las aves de campo o sea cambiando la forma en que se producen animales específicamente las aves logramos encontrar una forma mucho más eficiente desde el punto de vista de energía desde el punto de vista ecológico social y económico de involucrar estas familias lo que encontramos rápidamente después de que comenzamos a hacer los prototipos y comenzamos ya la documentación la investigación la promoción fue que esas mismas familias que estamos apoyando en Estados Unidos tienen mucho más posibilidades de hacer la misma cosa en sus países de origen entonces comenzamos a expandernos hicimos experimentos en México la experiencia de México fue muy productiva en cuanto a la adaptación de la tecnología entonces ahora vamos a compartir una nueva iniciativa de nuevo que le estamos llamando la revolución de las gallinas entonces el objetivo es reorganizar la producción de aves convertirla en producción de aves de campo integrar varios sectores empresariales que se pueden traer a consecuencia de esta nueva iniciativa y reestructurar la forma en que utilizamos nuestros recursos naturales en las áreas rurales todo lo que hacemos con el dinero afecta a los demás y precisamente un proyecto como este necesita dinero ¿cómo hace el Banco Triodos para financiar este tipo de proyectos que de verdad afectan a las personas? bueno Triodos ya cuando empezó en el año 71 empezó con los que lo fundaron no con la voluntad de hacer un negocio y ganar dinero porque eran gente acomodada sino que ellos decían cómo podemos ayudar a mejorar el mundo pero desde el sistema financiero hay gente que ayuda al mundo desde un hospital o desde un colegio ¿y cómo hacerlo? pues financiando precisamente proyectos como este y otros de tipo social o ecológico o cultural que aportan el orden de valores es siempre primero las personas luego el planeta en tercer lugar el beneficio económico o sea beneficio económico no lo vamos a negar tiene que estar ahí pero no puede ser que invirtamos el orden de valores y primero sea el dinero y las personas queden marginadas que es lo que ha ido pasando entonces por esto hacemos este tipo de encuentros para que no se vea que es un tipo algo revolucionario de ideas sino decir no no cosas que se están haciendo por eso decíamos que venga la gente porque las vamos a compartir a mí de hecho este evento lo patrocina Ban Rural y Ban Rural me ha invitado a hablar con todos los directivos y los gerentes para que explique mi experiencia en Europa porque quieren introducir cambios es decir estamos hablando de bancos y empresas para mí esta es una parte de esta revolución que estamos invitando a un mundo empresarial a que haga un cambio de conciencia y yo me encuentro estoy viajando por toda Europa por toda España muchos empresarios que dicen es verdad tiene razón ayúdame a hacer el cambio no cambiarán de hoy para mañana esto hay que prepararlo es un proceso bueno que conseguiremos de aquí a un año a dos o tres pero cada vez más gente está cambiando en el mundo señor Mele en lo concreto usted solo viene a compartir sus experiencias o ya algo mucho más concreto como la posibilidad en un futuro no muy lejano de poder contar con este tipo de financiamientos con estas lógicas que usted menciona bueno aquí nos encontramos el desaludable el banco el trío dos bancos no va a venir es un banco europeo no va a salir de Europa pero en toda Latinoamérica me estoy encontrando dos fenómenos una entidades como Ban Rural que quieren hacer un cambio en esta idea y por eso me han pedido pues una colaboración o gente que quiere crear bancos nuevos como tríodos van para en pequeña dimensión pero ayudar a desarrollar este tipo de cosas nosotros ya los estatutos del propio banco no permiten invertir aquí solo invertimos en Europa pero sí que he venido a compartir mi experiencia y a apoyar cualquier proyecto que quiera desarrollarse en este sentido reginaldo un mensaje un mensaje para los guatemaltecos usted como guatemalteco que ha estado en el extranjero y ha tenido esa experiencia que nos puede decir primero que igual que muchos guatemaltecos ahorita que sufren de la pobreza del hambre estaba viendo los reportes de este año estamos hablando de Baja Verapaz incrementó el 217% en malnutrición entonces el PTM por primera vez aparece como un departamento desnutrido entonces el mensaje es simple nosotros salimos de la pobreza extrema y de la hambruna aquí con recursos de aquí de nuestro país estamos haciendo lo mismo con comunidades y con familias en Estados Unidos hay una solución que sale desde la tierra desde el suelo en este contexto del hambre y la pobreza y debemos de comenzar a ver las soluciones desde adentro hacia afuera las soluciones a nuestros problemas nunca han venido de afuera y no creo que vengan de afuera de aquí para adelante pues muchísimas gracias Reginaldo Joan y Mariano por estar en esta entrevista nosotros seguimos con ustedes en a las 10 pm con Marjorie Ponan con Marjorie Ponan